Lo que vio, o sea, no es una cosa, una versión. Entonces, ahí, ante las dudas, se empezaron a generar las versiones. Esto va por cuenta mía. ¿Por qué tardaste tanto en contar esto? Que aclaraba todo, salías del vestuario y lo decías, que aclaraba todo y nadie hablaba de nada, porque era un problema con Palermo. Yo he llevado a mi compañero a hacer un gol, ¿de qué tengo que aclarar? Yo me fui feliz de cómo jugó el partido el lunes. ¿Saben qué alegría que tenía? Entonces, si cuando, a mi entender, jugó bien, tengo que aclarar. ¿Qué hice, hermano? Yo soy una persona muy agradecida, ¿no? Tengo la suerte que en este club me quieren mucho y me tienen mucho cariño. Tenemos la suerte, tanto Martín como yo, que la gente nos trata de una manera especial, ¿no? Eso es maravilloso. Y la gente no nos trata de una manera especial porque andemos de la mano por la calle, o porque comamos juntos cada día. Nos trata de esa manera porque tratamos de hacer las cosas lo mejor posible dentro de la cancha. Hemos tenido la suerte de ganar muchas cosas y yo sé que Martín tuvo que ver mucho en que yo haya ganado tantas cosas en este club con todos los goles que ha marcado. Entonces, yo soy una persona agradecida, ¿no? Que cuento, estamos en vivo para Fox Sports, 90 minutos, y es imposible un acercamiento entre Martín y vos. Ustedes lo han intentado, incluso han comido juntos durante buena parte de las concentraciones este año. Tengo entendido que en las mesas estaban unidas, o sea, no había ningún problema. No, 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 no es cuestión de mesas o unidas. En nuestra tela hay tres, tres mesas. Y cada uno se sienta con el que más relación tiene, pero no entiendo por qué saca de... Hay que hablar de fútbol, me parece, ¿no? Estamos hablando desde el lunes de estas cosas. No escuché a mucha gente que diga que Boca jugó un fenómeno el día. Y los goles que hizo que fueron lindos. Tendríamos que estar el día lunes mirando todos los goles de Martín. Y todos los hinchas Boca estábamos esperando el gol de él. Vuelvo a repetir, ¿no? Miren la imagen y van a ver que festejé más el primer gol que el tercero. En el segundo gol de Chávez, yo lo abracé a Chávez, lo abracé a él. En el cuarto lo volvió a abracer él. Y cuando finalizó el partido, como corresponde fue y lo felicité por el récord. ¿Esto te quitó un poco de ganas de seguir en Boca, todo este lío? ¿O tenés más ganas que nunca de continuar en el club? No, recién dije que soy cada día más feliz. Me quieren hacer daño y hacen que me sienta cada día más feliz. Porque vuelvo a repetir, como me contestó mi compañero ayer. Eso para mí es increíble. Mi vida no es todo el fútbol. Y yo soy hincha de este club. Lo siento como nadie. Le estoy agradecido otra vez a la gente de Boca por lo que me ha dado el lunes. Y vuelvo a decir que en estos partidos que quedan veremos qué es lo mejor para el club y qué es lo mejor para mí. Román, acá, queríamos preguntarte, disculpa que incitamos, pero Palermo días atrás dijo que lo único que lo une a vos es la camiseta de Boca. Que ambos visten la misma camiseta de Boca. ¿Vos sentís lo mismo? Y yo que sepa, nos jugamos con otra camiseta. No, digo, pero hay otra cosa más que una o es únicamente la camiseta. Somos compañeros de equipo. Pero no entiendo por qué tengo que hablar de él, de mí, de... Qué sé yo, la relación que yo tengo con él es la misma que tengo por él con alguno. La relación que tengo con Insú va por él es la misma que tengo con él. Pero es normal, como cualquier trabajo, como te paras a agua en tu trabajo también. Tendríamos que hablar más de fútbol, me parece. Estamos hablando más de otra cosa que de fútbol. De todas maneras, y ya para cerrar por mi parte, digamos, no se vio que hayas tenido, después del gol, que hayas tenido un gesto, ni aunque sea de saludar de lejos, o de ir a acercarte y palmearnos la espalda después cuando iban volviendo para el medio de la cancha. Digamos, esa es la impresión que quedó por televisión, para quien veía el partido. Vos podés opinar lo que vos quieras. ¿Y vos qué pensás? Yo acabo de aclarar todo, presión. No tengo nada que pensar. Vengo, digo la verdad y ya está. Rubán, una vez que terminó el partido, fueron a los vestuarios. Ahí fuiste, lo felicitaste a Palermo, hubo algún contacto con él, ¿qué le comentaste? No, acabo de decir, cuando finalizó el partido hice lo que correspondía, felicitarlo por el récord que consiguió. Después no voy a decir dónde, porque yo las cosas del vestuario no me gustan, pero lo felicité después del partido. Pero vuelvo a repetir, no estamos hablando de un montón de cosas y menos de fútbol. Ya creo que las otras cosas han quedado todas claras. Sí, Román, es cierto lo que estás diciendo, pero en definitiva son cosas que pasan aquí. Cuando dijiste recién esto está armado, está recontra armado, ¿a quién te referís, Román? No, vigilante no soy, lo dije la otra vez. ¿Y sabés cuál es la sensación que me queda? Que es como que te van empujando a que te vayas de Boca, que están muy cerca de tomar una decisión. ¿Yo? Sí, es la sensación que me queda a mí. Yo hasta el 30 de junio estoy comprometido de palabra con el club, con el club, con la gente. No, este es mi club, ¿no? Juego con mi camiseta cada partido. Para mí salir a la cancha Boca es, como lo dije hace muy poco tiempo en una entrevista en la tele, jugar en la cancha Boca es el jardín de mi casa. Lo siento de esa manera, ¿no? Y en estos días que quedan, en estos partidos que quedan, tendremos que pensar qué es lo mejor para el club, qué es lo mejor para mí. Mi ilusión es terminar mi carrera en este club. Ese es el sueño que tengo, pero a medida que vayan pasando los días, y llegue el 30 de junio veremos qué decisión tomamos. Román, acá, dos preguntas quería hacerte. La primera, cuando hablabas de lo que pasó el domingo, previo al partido con Arsenal, con algunos hinchas que estuvieron en la práctica, dijiste que hay cosas que no podés soportar. Eso, lo que pasó, te lleva por ahí a tomar una decisión de no seguir en Boca, porque fue un hecho grave lo que pasó. No, no, yo no estoy diciendo por una cosa o por la otra que tenga que... que decidir algo, ¿no? Vuelvo a repetir, ¿no? Que esto estaba todo armado, y que la decisión la había tomado yo porque es así, a mí nadie me va a obligar a hacer algo que yo no quiero, ¿no? Y después el presidente con los dirigentes tomarán la decisión que ellos crean necesario. La mejor para el club, ¿no? Porque siempre el presidente trata de hacer lo mejor por el club. Y yo en estos partidos que quedan también tendré que ver que lo mejor para el club y que lo mejor para mí, ¿no? Román, cuando decís estaba todo armado, lo volvés a repetir. ¿Vos pensás que los hinchas que vinieron estaban mandados por alguien? No, no, yo estoy diciendo... No voy a mandar preso a nadie yo, ¿eh? Yo estoy diciendo, claro. El que no quiere darse cuenta que esto está armado es porque se hace el ciego, no lo quiere ver. Nada más. Y Román, con respecto a las declaraciones del Chelo Delgado, en un momento tan complicado, de tanta polémica, ¿te perjudicó también las declaraciones del Delgado? El Chelo es mi hermano. Es una persona a la cual yo quiero mucho, ¿no? Que tuve la suerte de conocer acá en el fútbol y las cosas que hablo con mi amigo quedan entre mi amigo y yo. Y Román, también Oscar Córdoba declaró en los últimos días que por haber hablado con Fabián Vargas sentía que en algún momento iba a haber algún problema, algún estallido dentro del plantel de Boca. ¿Vos qué respondés a eso? Nada. Que yo el día lunes viví un día maravilloso. El vestuario estaba feliz, estaba contento, el equipo jugó bien, ganó. No pasa nada. Román, vos fuiste, claro, con el cuerpo técnico de la selección, dijiste que no compartía los códigos, la manera de trabajar. Y esos mismos códigos que te hicieron dejar atrás, o dejar de lado la selección, ¿todavía son posibles en una convivencia con Palermo o te pueden llegar a separar también de trabajar con Palermo? Los códigos que te separaron, o la manera de trabajar de Maradona, te hizo dejar de lado la selección. ¿Puede pasar esto con Palermo? No, no, nadie sabe lo que pasó con el técnico de la selección.